Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes en la colonia Los Laureles, al oriente de la ciudad. Vecinos de la calle Tulipán reportaron a las autoridades sobre el homicidio, por lo que al lugar se movilizaron elementos de la Policía de Michoacán y Guardia Nacional. Taraz indio que la víctima es un comerciante de alimentos establecido en la colonia Tierra y Libertad. Con información de Julio César Aguirre, Agencia Quadratin.